Muy buenas y gresitos y gresitas, estamos aquí en otro vídeo de Dark Souls Y bueno, ya nos queda prácticamente muy poco ya para acabar el juego La verdad es que le hemos dado bastante cañita Y bueno, a ver que tal Nos quedamos justo aquí, vale, que tenemos que ir a hablar Aquí tenemos a este No sé que concretamente está buscando, pero bueno A ver, nos quedamos justo aquí Estaba pensando ahora ¿Para dónde tengo que ir entonces? Ni idea Quizá tendré que subir A ver Ruinas del demonio Y por allí Ahora me he quedado, os lo juro que me he quedado como Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Vamos a dar un poquito la vuelta A ver si quizá se ha abierto la puerta que había en el otro lado A ver qué tal Bueno, a ver, ahora estaba pensando, vale Que son las cosas que nos queda y nos queda Nos queda la parte del DLC Nos queda una cosilla en la ciudad infestada Y nos queda pasarnos esto Bueno, y luego ya el final del juego Y no sé si me queda alguna parte Es lo que estoy pensando Y creo que no Creo que ya tenemos prácticamente todo el juego pasado La verdad es que os digo, le hemos dado bastante cañita Y bueno, a ver cómo se acaba Vamos a subir A ver si hay alguna Alguna otra manera O algún otro sitio por el cual tengamos que ir Pero vamos a ver A ver Por aquí había un pasillito ¿Vale? A ver Venga, a ver ¿Dónde estaba? Bueno, por arriba No sé si os acordáis Pero había otro pasillo ¿Dónde era? Había otro pasillo, eh Os lo juro Vale, muertos Ahora estoy muy pillado Es que había otro camino Me acuerdo perfectamente Que era O sea, tú ibas Y te ponía Está cerrado por un mecanismo O algo así Quizás era por Yo os digo, por el boss Que lo teníamos que matar antes Pero ahora no sé si Era por aquí A ver Vale, por aquí no Por aquí No Es que yo recuerdo Es que era como por aquí La pared, ¿no? Bueno, no tengo ni idea Vale, a ver Ah, vale, vale Quizás era aquí a la izquierda Sí Vale, vale, perfecto Vale, pues sí Iba bien Pero bueno, ahora he liado un poquito Pero no pasa nada Vale Vamos a continuar Por ahí no hay nada, ¿no? No, nada Aquí había el objeto Queda lo... Mierda Vale, aquí justamente había Los bichitos estos Raritos que os dije Que no sabía para qué servían Y quizás Tiene alguna autoridad ahora A ver Si veis No me atacan ni nada Así que Cerrado con algún mecanismo Ah Muerto Es que cerrado con algún mecanismo ¿Cómo podría ser entonces? A ver Vale, a ver Si por el otro lado Tampoco no he visto nada Hay algo que os lo juro Que me está fallando A ver Estoy pensando Si tiramos para atrás Quizá haya otro camino No sé Me resultaría un poco raro Pero todo puede ser Vamos a ver Tu, 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 tu Venga, a ver Volvemos aquí No Vale Me lo doy No se ha acabado de meter A ver Es que por dónde tenemos que ir Os lo juro No tengo ni idea Vamos a aparecer aquí Voy a ver Voy a ver otra vez por aquí A ver qué tal A ver si encuentro algo Y si no Pues no sé Es que por detrás La verdad es que me resultaría muy raro Que te hubiéramos que ir por ahí Vamos a A ver ¿Dónde estabas? Esta es la que más resistencia tiene al fuego Así que es por eso que nos la ponemos Remaches Vale Venga, a ver ¿Veis? No nos hace tanto, tanto, tanto daño Pero bueno A ver si por aquí Ahí es donde estaban los bichos Es que no veo nada, tío Os lo juro Vale, a ver Tendría que ser por aquí Quizás Es que sería lo más lógico Que se abriera esto Pero ni idea, tío A ver, esperad Tenemos las cuatro almas No, aquí no están Tenemos Una Dos Y tres Nos falta la última Es que la última ha de estar por aquí, tío Vale Alejo Uff Se ha ido muy justo, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué les digo? Que quizás tenemos que volver para atrás y ya está Así que Pero me extraña mucho Que incluso viendo el soler No tengamos que ir por aquí A ver ¿Por qué sigo sin encontrar? ¿Sin encontrar el qué? Nada ¿Puedo ser que eso sea un camino? No No, ni de coña Pues vamos a tirar para atrás, ¿vale? Porque no Está de transportar No hay nada por aquí Vale, era Hija del caos Vale Vale Vale, aquí está donde la tía que matamos Sin querer Ya lo visteis Me fue sin querer Repito, sin querer Vale Vamos a cambiarnos un poquito la armadura Y vamos a ir por el otro sitio ¿Dónde está? Aquí Vale Nos ponemos la de smoke Y esto Nos podemos dejar Venga, a ver Ahora llegamos aquí Vamos a Sentarnos un momentito Porque así Tenemos 20 frasquetes Y ya está A ver El tío ese lo matamos El de allí arriba Y por ahí la lava Quizás haya algo Que es lo que vamos a mirar ahora Venga, a ver Por aquí no puede haber Nada No Si nos tiramos ahí Solamente la vamos a palmar Así que Nada Vale, a ver Continuamos Esto de aquí Vale, eso es una roca Pues nada Vamos a ir para allí A ver que encontramos Encima cogeremos ese objeto A ver que tal Pero es que no No sé por dónde tengo que ir Pero bueno Vale Nada A ver tú Vale Vale Vale, otro Vale Vale Una Dos Y tres Perfecto Otro menos No me das nada Vale A ver Quiero que venga ese Perfecto Que encima Bueno Vosotros esta parte Ya os digo No la visteis Porque Cuando fui a recoger Estas cosas Lo hice fuera de cámara Porque me pagan Porque me mataron 800.000 veces Vale Vale Si no quiero caerme Pero estos cabrones Pueden pasar por la lava Joder Que son tres Corre Corre Vale Atrás Se quiere que venga Solo uno Joder Me van a matar Si hago Me van a matar Por hacer el imbécil Vale Vale A ver Tú Ah Cabrón Vale Para atrás Joder Joder Tío Están los tres Otra vez En serio Ala No me digas Que nos afeita Si que nos afeita Vale Uno menos Otro menos Otro menos Y me queda el tercero Que está Por ahí Muerto Vale Perfecto Vale Y nos queda El solito Y Está marginado Vale A ver Antes que nada Vamos a ver Si podemos coger Ese objeto Vale Creo que se tiene Que ir por aquí Tú No ¿Y cómo coño Llego yo allí? Aquí me Ilumina Hola O sea No sabía esto Si te los cargas estos No vuelven a reaparecer Vale Y muerto Ah Esto no sabía Vale Les vamos a recoger Un momentito Nuestras almas Y ya está Mira a ver Tío A ver ¿Cómo coño Subo ahí? Relito del avivado Vale Ya hemos recuperado Los almas Y vamos a hacer Otro intento A ver ¿Cómo sale ahora? Si sigamos Vale Ya sabemos El truquillo Era correr Vale Por una Vale Perfecto Como ya habéis visto Estas partes O sea Los bichos estos No vuelven a reaparecer Que la verdad es que no lo sabía Y a ver Si encontramos algo por aquí A ver Como veis Ese cuerpo de ahí Justo en medio Vale Este de aquí Justo Se ve un poco mal Pero es Justo donde está Encima de mi cabeza Pues eso de ahí Teoría de ese nos daba Una asco Vale Que es la que ya conseguí Y que ya se le ha dado el herrero Y todo lo demás Pero lo que no sé Es Si hay algo más Por aquí A ver Nada de nada ¿No? Cabrones Cabrones Vale pues nada Pues voy a volver Donde estábamos Antes Y nada Voy a buscar Investigar un poquito A ver si encuentro algo Y si no Pues no sé Tendré que No sé Tendré que buscar más Pero bueno Voy a cortar aquí un momentito Y voy a buscar ¿Vale? Así que hasta ahora Vale Chicos Ya está Ya Ya Me ha costado un bastante rato Pero bueno Al final ya he entendido Más o menos lo que tenemos que hacer Y Era una tontería Tan fácil como Esto de aquí No me acordaba Estaba mirando el anterior vídeo Y resulta que Nos da Este anillo Que si os fijáis ¿Veis? No me hace prácticamente daño a la lava Y con eso Ya podemos avanzar Y En teoría Podríamos ir a coger Todos los objetos Que nos hemos dejado ¿Por qué no está Soler? Bueno Ni idea Vamos a ver Quizás habrá movido Porque no hemos hablado con él Vamos a ver Ni idea Vale Y con esto En teoría Podemos ir Hacia ahí Vale Claro Yo decía Yo he intentado ir para aquí Pero claro Yo decía Coño Es que me quita muchísima vida Y era porque nos teníamos que quepar el anillito No hay nada por ahí Nada por ahí Nada por aquí Uff No quiero caerme Si quiero ver Porque No parece que haya nada aquí abajo Ya sabéis que muchas veces En plan En los recovecos Siempre se esconden objetos Y llegamos a Izaliz Izaliz perdida Vale A ver que tal Pues Ya que nos habrán dado este anillo No sé si el boss final Tendremos que luchar encima de la lava Que la verdad es que no me molaría para nada Pero bueno Vale Giremos por aquí Cogemos esto de aquí Y ahora más valiente Y ahora por donde vamos Uuuu No lo habéis visto, ¿no? Vale Subimos No Joder O sea que Me parece súper raro Eso de que puedas andar Ese bicho no me mola Pero ni un pelo Por casualidad Tú no serás amiga Joder O sea que hay varios Vale Vamos a pasar de ellos Vale No sé si son varios O que solo es uno unido Vale Parece ser que son varios Vamos a pasar de ellos Y ya está Vale A ver Joder Pero si hay un huevo Oh Joder Vaya susto me has metido Cabrón Toma 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 Ahí Vale Toma el pasado Vale A ver Vamos a meternos la espadita esta Porque no me suene un pelo ¿Y esto? Nada Ahora aquí Nada Vale Vale Como lo Me lo estaba imaginando Tío Vale Nada No, no, no Coño Es que no veo nada No sé No sé ni dónde estoy Me va a matar Bebe Eh, ¿a quién me explica dónde coño estoy? Vale Vamos a ver Vale, ya está Vale Mal por saco, tío Vale, a ver Por ahí es donde hemos entrado ¿Veis? Allí el fuego Creo Y todos estos bichos Creo que me van a dar un poquito por culo Vale, vamos a continuar Tengo una cámara Últimamente el No sé si es el juego El mando El PC O no sé qué coño Pero tío Me hace cosas muy raras O sea, porque ya visteis Para empezar Que me cargué a la pobre ¿Qué coño hay flotando? Bueno Para empezar Ah, vale Venga, hasta luego Que te vaya bien Para empezar Ya visteis que Sin querer maté A la chica A la A la hermana De Kelak O sea, va a ser Fue sin querer Pero bueno Ya sabéis cómo Pero bueno No se puede tirar para atrás Unidad de gemelas Vale Voy a bajar aquí abajo Porque tiene pinta De que va a haber algo Eh, vale Se puede bajar Creo por aquí Bueno Versión rápida Vale Vale, a ver Esto parece como Pequeños santuarios O algo así, ¿no? Vale Vale Se ha despertado, ¿no? Déjame paz Vale Pues no Por aquí ¡Uh! ¡Ey! Como sabía Alguna Alguna tenía truco Vamos a descansar Que si no No vamos a reaparecer aquí Vale Perfecto Ahora se han ido Todos los enemigos Y ahora tenemos Y ahora tenemos que continuar Hacia Allí Creo Buah, esto de caminar Encima era lavati Sin tesor Como poderoso, tío Es como Oh Lava a mí A mí no me afecta Vale, a ver Subimos Vale, por aquí veo Que también había Otro caminito Que me pone Bendito sea el sol ¿Nos vamos a encontrar a soler? A ver ¿Por aquí? Vale, no podemos pasar Tiramos para atrás Precipitarse Vale No Por estos lugares No hay nada A ver ¿Algún bicho por aquí detrás? Eh No sabía Vale, a ver Por aquí Por aquí nada Vale Este está vivo Uf Hay unos cuantos Vale Muerto Este está petrificado Este está vivo Ahora estás muerto Tú estás muerto ¿Qué más? Ahí no hay nada Aquí hay otro Aquí hay otro Vale, perfecto Y aquí Nada Venga, a ver Continuamos Nada Nada Vale, espero que hay varios Como ya nos han dicho No hay que precipitarse Muerto Algo más Nada Vale, aquí hay otro Aquí hay otro Para ti He visto uno Aquí Ah no Era el troncocito Vale A ver Tú Que te he visto Otro Esto casi Casi lo podríamos pasar Corriendo ¿No? Nada Vale, debe ser como una pequeña zona Para esconderse Lo que sea Vale Tú Ven aquí Muerto Este está petrificado Por aquí A ver algún objeto Saurísimo Gran alba Valiente Caballero Perfecto Subimos por aquí Y acabo de ver Un objeto Allá arriba ¿Lo veis? ¿Qué coño es eso? A ver Ataques Lanzas dos bolas Que tiene una pinta De pesadillas Vale, muerto ¿Lanzas algo? No Vale, nada Bueno, mira almitas It's Something Vale Nada por aquí Nada por allá Mentiroso más adelante Nada Nada Pues prague Vale, en teoría Si vamos por aquí Podemos Creo que poder Coger el objeto Este está muerto Vale, a ver Me voy a tirar Me he tirado por el correcto Sí, vale Tú Que te he visto Vale Vamos a coger Alma del héroe Esas que son Veinte mil, ¿no? O algo así Vale, a ver Otro más Muerto Vale Aquí estamos yendo Como por las zonas Que nos acabamos de pasar Y por allí No hay nada Vale ¿Podemos volver a subir? Sí, ¿no? Perfecto Tuntutun 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 Por arriba Por abajo Por aquí abajo Vale, no puede subir Vamos a mirar aquí un segundito Joder Vale, a ver Vamos Ala Ya no puedo canalizar ¿Me da un hechizo? Caterizador Vale Ahí hay una de estas Ahí hay otro monstruito Vale Inviniente en lugar de tiro Vale Vamos a Vale, a ver Vamos a probar Uno Y dos ¿Con todo está muerto? Sí, perfecto Vale, perfecto Vale Piromancia Azote Fogaos Madre mía Cada vez son más raras Las piromancias estas A ver Vamos a subir Tuntutun A ver Creo 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 Vuelvo a repetir Que tendría que haber alguna ogrita por aquí Así que vamos a investigar por aquí abajo A ver si hay algo Atrás Vale Este me da un muerto Muerto Vale A ver tú Muerto 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 Vale Nada Nada Uuuu Un amiguito Venga va Uno versus uno Venga Sin camiseta Vale A ver Si me pega Me va a reventar Vale Joder como aguanta Vale No Vale Te puedo beber Vale Rueda Golpea 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 No Esa me ha hecho Pupita Estás muerto Vale Perfecto Bueno Que ha durado este Tutu Lagazu Ah me ha dado dos Vida para Como si fueran dos Vale Yo ya no Perfecto Tuntutun Venga Venga Salta Vale Deja Ah no 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 es una ojera Vamos Vale Dos titanitas titilantes Amigo Ya sabéis donde estamos ¿No? No Tú Qué Tutu Es oler Es oler Es oler Tú 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 Qué coño Haces Vale Creo que está Poseído ¿Veis la máscara que lleva? Sí 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 Pero lo que mete Vale Ahí está Poseído Eso sí Mete Cabrón Joder Joder Cómo mete El cabrón Vale Perfecto Un momento Vamos Se acabó Hombre A ver No me va a matar Tú Soler 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 Humanidad Espada recta De la luz solar Escudo solar Talimán Polainas Armadura Y ¿Por qué Se ha Tú Tú eres el culpable Tú estás roja ¿Y por qué se ha muerto? ¿Ves? Lo sabía La roja La roja siempre tiene la culpa La roja siempre tiene la culpa Ven, ven, ven Ah, tomé por saco A ver lo que nos ha dado La roja esta No está aquí Pues debe ser un casco A ver No Va a ser un casco Joder Aquí, ¿ves? Gusano solar Despreciable parásito que habita en eliz perdida Es totalmente inmóvible Pero está bien Si se lleva en la cabeza Emana una luz regadora El motivo por el cual se llama gusano de luz solar A ver Hola, qué guapo Claro, pero seguramente Claro, ser un parásito Un gusano o lo que sea Pues seguramente se le ha ido la pinza Al Soler Ah, tío No lo quería matar Era mi amigo Era mi amigo Esto me encanta, tío O sea ¿Veis la cabeza? Buah, qué rabia No quería matar a Soler Soler Adiós Mi amigo Soler Jo ¿Por qué? Pero entonces ahora ya no vuelve a reparecer Pero qué O sea, no sé qué le ha pasado Que se ha vuelto loco o algo así Ah, mierda El mecanismo no No hemos podido abrir ¿No? Me da igual A ver Pardillos Vení, es que los voy a reventar Tú Pringao Me han hecho matar a Soler Tal por salvo Venga Continuamos ¿Qué hay ahí? ¡Hostia! Vale Ya me he extrañado a mí Que estuviera demasiado escondido Dentro de la pared No Mierda Un poquito más arriba Vale ¿Y la lava qué? Qué cabrón es, tío ¿Cómo me la lian? Ay Nada Tendría que bajar, ¿no? Tiene toda la pinta Antes que nada Son estos bichos, ¿no? Sí, creo que sí Vamos a ver si puedo coger Todo esto que hay por aquí arriba Y luego ya Pues parece que no, ¿eh? Porque no sé si habrá Alguna manera de subir Nada Vale, a ver ¡Oh! ¡Cebolleta! Va, despierta Cebolleta, va Perdón Están concentrados en mis cosas Me dejé llevar Bueno, ¿qué te pasa? No lo digas Esos monstruos te los pueden... ¿Eh? Oh Sí, sí Venga Vale Por favor, vale Por cebolleta Lo que quieras No 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 Cebolleta 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 No 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 Cebolleta Tío, me cago en puto juego Me van a saltar las... Las lagrimitas al final A ver Tú me das almas, ¿no? ¿Dónde estáis? Pesados, tío O sea, he tenido que matar a Soler Y mi amigo Cebolleta Vale Pesado, tío A ver Tío, déjame en paz, tío Es un momento triste Para todo el mundo A ver Reparar Venga, a ver Necesamos una de estas cutres Vale Están cutres que podemos reparar ya todo ¿Y de la armadura? ¿Cómo va? Bah Van que chutan No, tío Mi amigo Cebolleta Cebolleta Voy a ver Voy a hacer un corte, ¿vale? Y voy a llegar hasta allí Y a ver Porque quiero saber Qué coño ha pasado con Cebolleta, ¿vale? Así que nada Hasta ahora Vale Vale, ya estamos aquí Y ¡Oh! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cebolleta! 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 Espera, espera, espera Eso da veneno Eh Vale Quita Bueno, da igual, tío Da igual Cebolleta Cebolleta es el puto amo Ni soler ni pollas Anda Que le den por culo Yo me quedo con mi cebolleta Mira todo el mundo Y dirá Eh Pues que Pues que Soler Que no Cebolleta Cebolleta es el puto amo Ha mirado los ojos a la muerte Ha dicho Que te jodan Vale, a ver Ve No sirve para nada Vamos a tirarnos Es que, tío Nuestro amigo Cebolleta es la hostia Es que Es que Es el mejor No, pero es que Ya, pero es que No Que no Que cebolleta Cebolleta es el mejor Es que es el puto amo, tío Es el puto amo ¿Te vas a dormir aquí? Es que es la hostia Es que Es el puto amo, tío No me jodas Puto cebolleta Vale 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 Vale, perfecto Quien me diga que cebolleta No es el puto amo Es que Fuera Fuera de mi canal Bloqueado Ala Vamos a ver Vale, a ver ¿Cómo pinta esto? Esto pinta muy negro, tío Venga, a ver Vale Best idea Usar objeto Vamos a dejarlo por aquí, vale Vamos a ir Mira, el polvo de reparación Creo que no hemos visto ni uno en todo el juego Pero bueno Vale Descansar Subir de nivel Vamos a subirnos Resistencia Mmm, al tóxico Mmm, mmm, mmm Vamos a subirnos Aguante al 30 Resistencia Sangrado Vale Vamos a hacer esto Vamos a reparar todo el equipo Vale, perfecto Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Ha sido un episodio bastante triste Vale Al menos No se ha vuelto cebolleta Dentro de lo que cabe Pero adiós Soler Así que En vez de hacer una U Vamos a hacer Vamos a Había, había uno No, era Vamos a hacer así Un despido a Quítate esto Así Vamos a hacer un despido a Soler Así que nada Bendito sea el sol Un poquito más Nos vemos Adiós